Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Es por eso los ecuatorianos, es por eso los ecuatorianos, la llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. Las torcillos humildes del patinar, las torcillos humildes del patinar. La vieron muy triste, la vieron muy triste, la vieron muy triste por tanta maldad. La vieron muy triste, la vieron muy triste, la vieron muy triste por tanta maldad.